¡Oh, que se oye! ¿Qué es esto? ¿Pero qué se escucha? ¡Oh! ¿Qué es todo eso? ¿Qué es eso? ¿Pero qué está pasando? ¡Ay, no! ¡Tengo que proteger a Chancho y a Porky! Suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas ningún video, deja tu like y diviértete. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya me desperté! ¡Y es de día! ¡No sé qué voy a hacer hoy! ¿Qué hay para hacer hoy, Porky? ¡A ver, dime! ¡Ay, realmente no sé qué es lo que hay para hacer hoy! ¡Ah, a ver! ¡El día está como muy aburridito, no sé! ¡Pero bueno, a ver! ¡Ay, me dolió, me dolió! ¿En dónde está, Chanchito? ¡Ahora sí estás aquí abajo! ¡Siempre estás tú arriba! ¡No sé qué haces ahí arriba! ¡Pero bueno, Chanchito! ¡Te quiero mucho porque eres mi puerquito gatito! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Entonces! ¿Qué es lo que voy a hacer hoy? ¡No lo sé! ¡Ah! ¡Ah! ¡Voy a ver qué me dice mi mamita! ¡A ver si hay algo para hacer! ¡Oh, no sé! ¡Tal vez el día esté un poquito aburrido! ¡No lo sé! ¡A ver! ¡Mamá! ¡Mamita! ¡Hola, hijo! ¡Oye, mamá! ¿Qué puedo hacer hoy? ¡Oh, no sé tú, hijo! ¡Ay, pues no sé! ¡Tal vez lo que pueda hacer es... ¡Ay, es que no sé! ¡Está muy aburrido el día! ¡Hoy, hoy, hoy al parecer no voy a ver... ¡No va a haber aventuras! ¡Uy, no digas eso, hijo! ¡Aquí siempre pasan cosas muy raras! ¡Es así! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ya me caí! ¡Es así, mamita! ¡Siempre pasan cosas muy extrañas en este lugar! ¡Oh, sí, hijo! Bueno, a ver, a ver qué encuentro para hacer... ¡Ahorita le voy a preguntar a mi abuelo! ¡Hola, hermanito! ¿Estás tú bien? ¡No! ¡Ay, que eres bien raro! ¿Y tú, hermanita? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¿Y tú, hermanito, titro? ¡Sí! ¡No! ¡Ya es bien chistoso, mi hermanito! Bueno, a ver, voy a preguntarle a mi abuelito... ¿Qué hay para hacer hoy? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay, por poquito un choco allí! ¡Abuelo! ¡Hola! ¿Qué es lo que hay para hacer hoy? ¡Ah! ¡Ten mucho cuidado, hein! Refúgiate y refugia a tus mascotitas... ...porque al parecer va a venir un tsunami... ¿Qué es ese? ¿Qué es eso? ¿Qué es un tsunami? O el tsunami o el surimio... ...no sé qué estás diciendo, abuelo... ¡Un tsunami! Un tsunami es... ...es... ...es algo, pero ten cuidado... ...por ahí en el pueblo andan diciendo eso... ¡Ay, no sé de qué hablas, abuelo! Pero bueno, te voy a hacer caso... ¡Ajá! Mi abuelo está medio loco a veces... ...no es cierto, no creo que venga un... ...un... 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 ...unurami o... ...el... 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 ...el tsunami... ...o no sé cómo dijo... ...el tsunami... ¡Ay, no sé qué dijo! Pero bueno, no le creo... A ver, ya sé qué voy a hacer... Voy a ir a las minas... ...voy a ir a las cuevas... ...a... 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 ...encontrar materiales... ...voy a ver qué encuentro por ahí en las cuevas... ...y... ...y... ...y voy a crear... ...voy a crearme una chita y todo eso... ...a ver... ...voy a traerme primero todos mis objetitos... ...me pongo mis antorchitas como siempre... ...y voy a crear... ...m... ...esto... ...a ver... ...voy a crear primero una chita... ...así... ...y después un piquito... ...para poder romper maderita más rápido con mi chita... ...a ver, a ver... ...así... ...así... ...ahora sí puedo romper maderita más rápido... ...y voy a ir a las minas a ver qué puedo encontrar... ...listo... ...a ver, ya llegué a las minitas... ...y... ...oh, ya hay diamante... ...y si lo rompo con esto... ...no, no creo que sea buena idea... ...a ver, voy a hacerme entonces una herramientita de piedra... ...ahora tengo que regresar a mi casa... ...a construir mi herramienta de piedra... ...ay... ...no, como siempre tengo que... ...que ir a... ...a perder tiempo... ...a ver... ...a ver, a ver... ...voy a regresar rápido a mi casita... ...a construir mis herramientitas de piedra... ...a ver, ya llegué a mi casita... ...y a ver, a ver... ...voy a hacer mis... ...mis herramientitas rápido... ...a ver... ...hago esto... ...y creo estos palos así... ...y ahora creo esto... ...y ya tengo herramientas mejores... ...ahora sí voy a... ...voy a romper más maderita... ...y ya con esto podré crear cositas mejores... ...oh, sí, 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 sí... ...a ver, a ver... ...necesito apurarme... ...ay, pero no sé por qué mi abuelo dijo eso... ...el Tsunini... ...o el Tsunami... ...y, y es por aquí... ...sí, sí, sí... ...ahora sí, es aquí... ...listo, listo... ...no sé si esto ya lo puede picar con esta... ...a ver... ...voy a intentarlo... ...oh... ...no me dio nada... ...no, necesito hierro... ...¿qué es esto? ¿Quién eres tú? Oh, ten mucho cuidado... ...porque ahí viene el Tsunami de Chucky... ...ay, ¿de qué estás hablando, Chucky? ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¡Oh, oh, oh! ¡Pasa, pasa! Voy a destruir todo el pueblo... ...cuando haga mi Tsunami... ¡Ay, Chucky! ¿De qué estás hablando? ¡Ya verás, ya verás! ¡En un rato más vendrá el Tsunami... ...de Chucky! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, Chucky, ya! ¡Vete, cállate! ¡Vete de aquí! ¡Ándale! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete a otro lado, por favor, Chucky! ¡Ay, no sé qué le pasa, Chucky! ¡Está medio loco! ¡De repente también está como mi abuelo! Bueno, entonces lo que voy a hacer rápido... ...es crear... ...crear herramientitas de hierro... ...pero necesito fundirlo... ...y después de ahí podré obtener el diamante... ¡Ay, el Tsunami! ¡Está loco, Chucky! No sé qué tanto dice... ...está medio loquito... ...pero bueno... ...a ver, voy a romper esto... ...yo creo que con esto tengo... ...y voy a romper un poquito de piedra... ...a ver, rápido... ...para crear un horno y no tener que salir... ...pero me falta carbón... ...a ver, voy a ir aquí mismo al fondo de la mina... ...a ver si encuentro carbón... ...lo bueno es que también traigo maderita para crear... ...para crear mi mesa de crafteo... ...ahí está mi mesita de trabajo... ...y necesito carbón de inmediato... ...así... ...y lo pongo aquí... ...y le pongo carboncito... ...y ya pongo a cocinar esto... ...para que me dé... ...me dé mis herramientitas bonitas... ...a ver, me dé... ...me debe de dar hierro esa cochinada... ...a ver, a ver... ...ya con el hierro puedo crear herramientas mejores... ...puedo crear cosas mejores... ...necesito diamantes... ...a ver, a ver, a ver, a ver... ...ahí está todo el carbóncito... ...ya lo pude sacar... ...y, y, y... ...no sé, no sé qué... ...me quedé con... ...me quedé con la duda de a qué se referían con lo del tsunami... ...no sé de qué hablan estos locos... ...a ver... ...entonces voy a crear unos palitos otra vez... ...así... ...y con estos palitos voy a crear un piquito... ...y voy a romper rápido diamante... ...ahora sí ya puedo obtener diamante... ...con el diamante voy a crearme mejores armas... ...bueno, primero me voy a crear... ...me voy a crear un piquito de diamante... ...para que ya no me haga falta nada... ...a ver, a ver... ...debo de apurarme... ...ahí está... ...sí, sí, sí... ...yo creo que ya con estos diamantitos tengo... ...ya puedo crearme un piquito... ...y hasta más... ...a ver... ...necesito crear... ...rápido... ...más palitos... ...ahí... ...sí... ...sí, sí, sí... ...ahora sí... ...voy a crear un piquito... ...y una chita... ...y... ...qué... ...qué es eso... ...hay un sonido muy raro aquí afuera... ...qué está pasando... ...qué está pasando... ...tengo que salir... ...pero qué es ese sonido... ...viene por acá... ...qué está... ...qué... ...qué se oye... ...no sé... ...no sé... ...qué se oye... ...oh... ...qué está pasando aquí... ...no lo sé... ...qué pasará... ...qué está pasando en este lugar... ...oh... ...no lo sé... ...se oye por acá... ...¿qué se oye... ...qué... ...qué es esto... ...oh... ...te dije que... ...que mi tsunami... ...iba a venir pronto... ...pero si te había derrotado allá adentro... ...a mí no me puedes derrotar... ...ahora... ...ahí viene el tsunami mayor... ...¿qué... ...de qué estás hablando Chucky... ...oh... ...espérate un momento... ...y lo verás... ...¿de qué habla Chucky... ...me voy a meter aquí en mi casa rápido... ...no... ...ah... ...mi abuela me dijo que tenía que guardar a Chanchito y a... ...y al otro... ...oh... ...oh... ...que se oye... ...¿qué es esto... ...pero qué se escucha... ...oh... ...¿qué es todo eso... ...¿qué es eso... ...pero qué está pasando... ...ay no... ...tengo que proteger a Chancho y a Porky... ...ay... ...me debo de apurar... ...oh... ...oh... ...no sé qué es eso... ...wow... ...eso es lo que decía mi abuelo el tsunami... ...y todos estos Chucky también ahí vienen dentro del tsunami... ...ay no... ...ay no me va a derrotar eso... ...debo de proteger a Chancho y a Porky... ...oh no... ...ni modo lo siento pero los tengo que encerrar... ...oh... ...oh... ...debo de quitarme las antorchas... ...ah... ...ah... ...me debo de apurar... ...me debo de apurar si no nos va a destruir a todos... ...ahí está... ...ahí está Chanchito ya casi está protegido... ...oh no... ...oh no... ...ahí vienen los Chukis... ...oh... ...oh... ...ya... ...Chancho... ...no, no, 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 no... ...Chancho ya está adentro... ...ahora debo de ponerle a Porky su protección... ...oh no, 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 no... ...quédate ahí... ...no te muevas, no te muevas... ...Porque, Porque por favor no te vayas de ahí... ...no te vayas que nos va a derrotar a todos... ...no, no, no... ...no, no, 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 no... ...ahí está... ...ya, Porquita Min ya está seguro... ...oh... ...oh... ...ahí viene este tsunami de Chukis... ...qué miedo... ...no... ...oh... ...oh... ...¿qué es esto? ...cada vez se acerca más este tsunami feo... ...wow... ...wow... ...ahí están todos estos Chukis... ...vete aquí feo... ...vete... ...oh... ...no, vete, 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 vete... ...wow... ...ay no... ...ay demonios... ...demonios, tengo que correr de aquí... ...el tsunami me va a atrapar... ...oh... ...vete de aquí tsunami feo... ...no... ...a ver... ...me voy a subir en un barquito y voy a ir a enfrentar a ese tsunami... ...a ese tsunami... ...ay... ...como se llame... ...vete de aquí horrible... ...ay no, ay... ...no puedo... ...no puedo, no puedo, no puedo... ...necesito salida... ...oh... ...me va a atrapar... ...ay... 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 ...ahí viene esta porquería... ...oh... ...oh... ...oh no... ...oh no, me va a atrapar el tsunami... ...ay no... ...no, ahí viene por mí... ...ahí viene por mí... ...ay no... ...qué miedo... ...no... ...pero espero que Chanchito y Porky estén bien... ...ay que según yo lo refugié... ...abuelo, mamá... ...refújense porque viene el tsunami... ...oh... ...esto cada vez está más cerca y más feo... ...ay... ...qué es esto... ...wow... ...mi casita la va a destruir... ...o qué va a pasar... ...ay... ...qué miedo con este tsunami... ...oh no... ...Chanchito... ...Chanchito, ¿estás bien? ...oh no... ...ya puede salir... ...oh no... ...oh qué es esto... ...qué miedo... ...pero qué está pasando... ...oh... ...en este tsunami vienen chunchies... ...qué es esto... ...lo que acaba de pasar... ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando todo esto? ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Necesito moverme de aquí! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡No puedo salir! ¡No puedo salir! ¡Oh, demonios! ¡Demonios! ¡Me voy a ahogar! ¡Me voy a ahogar! ¡Ya, ya puedo salir! ¡Oh, ya vienen todos estos chukis a atacarme! ¡No! ¡Chanchito! ¡Porque no se ahoguen! ¡No! ¡Oh, los tsunamis! ¡Todo por molestar a Chucky! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡El tsunami! ¡El tsunami me ha destruido mi casita! ¡Me va a destruir mi casita! ¡No! ¡Ay, me voy a dormir! ¡Espero que esto solucione pesadilla! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah!